Gracias Amado, Francis, Carolina y gracias a todo el equipo de producción y claro, como no, gracias a usted que nos está viendo Yo quiero iniciar hoy en mi comentario Recordando un comentario que hicimos aquí el día 15 de julio del año 2020 Oiga esto, 15 de julio del año 2020 Apenas 10 días de que habían pasado las elecciones presidenciales y congresionales de la República Dominicana Y entonces, ahí nosotros hicimos un comentario ¿Verdad? Pronosticando algo Vamos a escucharlo ¿Qué va a pasar en la República Dominicana en estos primeros meses? Anoten la fecha En estos primeros meses usted va a escuchar una agravía Independientemente de que nombren ahí Usted va a escuchar mucha agravía y mucha alegría en la República Dominicana Porque había un deseo de cambio Eso es inigable Ahora bien La corrupción no se va a acabar en la República Dominicana Y usted dirá, bueno, aunque haya corrupción Pero que se persiga y se castigue Tampoco se va a perseguir a todos Ni se va a castigar a todos Y paso a explicar por qué Mientras los partidos políticos Mientras los partidos políticos necesiten miles de millones de pesos Para llegar al poder Siempre habrá corruptos preferidos Por ejemplo Luis Abinader y el PRM ¿Creen ustedes que contó con el apoyo De uno que otro narcotraficante para llegar ahí O uno que otro corrupto para llegar al poder? Evidentemente que sí Pero no solamente Luis Abinader Igual lo tiene el PLD Que tiene sus narcotraficantes preferidos Y sus corruptos preferidos Y sus empresarios preferidos Pero igual lo tuvo Balaguer Que tenía su grupo de empresarios que le apoyaban ¿Para qué? ¿Para beneficio de la patria? No Lo tenía Lo apoyaban para él Luego entonces darle beneficio Eso es innegable Eso está ahí Y los historiadores saben a qué yo me refiero Eso fue en julio 15 de julio Yo lo tengo agendado Del año 2020 Ni siquiera Ya había ganado el PRM Pero ni siquiera se había instalado en el poder ¿Se acuerdan que le dije Que iba a haber una gran algarabía? Y una algarabía Porque eso es normal Señores Lo que pasa es que como la gente Normalmente se olvida del pasado Cuando las cosas suceden en el presente No las comprende Y entra en ese juego Miren Uno de los gobiernos Y dele para atrás De mayor popularidad En toda la historia de la República Dominicana Fueron los primeros cuatro años de Danilo Medina Eso era increíble Si usted se va para atrás A esos tiempos Y busca en YouTube Y busca en los periódicos Como estaban los titulares Eso era increíble Tanto así Que Danilo ganó en el 16 Con un 62% ¿Y cómo terminó? Miren la bulla que hay ahí Porque hay que comprender Yo decía en ese momento Fíjese usted que yo no sabía Si había un narcotraficante O si no lo había dentro del PRM Había Luis Abinader Contado con el apoyo De narcotraficantes Para llegar al poder Míralo ahí Dos ya van Estraditados O sea Uno lo agarraron allá Y otro lo estraditaron Dos Dos Pero gente cercana Este era un diputado Y dice Que no lo conocía Que es raro Pero cuando los partidos van Por ejemplo Que va el candidato presidencial Acompañado de toda su gente Van a las provincias Se juntan con todos los candidatos Me parece Que extraño Que Faride no lo conociera Pero de Faride Yo puedo esperar cualquier cosa ya De Faride Antes que yo la apoyaba De a partir de esta semana Yo puedo esperar cualquier cosa Porque me di cuenta Que no es una No es una política honesta No Porque le miente al pueblo Y el que le miente al pueblo No es honesto Eso por ese lado Quería recordarle eso a la gente Para que ustedes vean Lo que yo siempre digo aquí El tiempo Tiempo al tiempo Ya lo dijo Don Quijote Que el tiempo Se mejor descubrió De todas las cosas Yo digo que el tiempo pase Y luego le traigo ese regalito Porque todo está ahí Con relación A todo esto Que ustedes están viendo ahora Me dio mucha pena Ver gente compartiendo En redes sociales Gente incluso Que uno considera seria Compartiéndole por whatsapp Uno Que si este diputado Era del PLD Señor eso da risa Gente que hoy Están justificando Lo que está pasando Porque antes pasaba Que diablo Y que cabeza O sea Donde hay gente inteligente Por Dios La Lotería Nacional Ayer Publicó un video Oigan esto señores Estamos a llegar A la despachateza Publicó un video Del año 2019 Y ellos dicen Y ellos dicen Miren Este fraude Ocurrió en el 2019 Queriendo justificar Lo que sucedió El primero de mayo Es una vaina Que tú dices Pero y como son capaces Mejor quedarte callado Mejor quedarte callado Porque si en aquel momento Nadie se sintió Afectado por eso Y nadie lo denunció Entonces no hubo tal fraude Porque para ver un fraude Tiene que haber un afectado O sea En derecho Y por lo tanto Ustedes ven ese fraude Desde el 2019 Una bola que pusieron a correr No lo van a poder demostrar Porque ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué se dieron cuenta De ese fraude? Porque hubo mucha gente afectada Y dijeron Espérate Aquí pasó algo Y entonces lo investigaron Se dieron cuenta Y apareció ese lío Queriendo justificar Ah no Esa era una mafia Que venía Desde las otras administraciones Pudiera ser Que así fuese Pero usted tiene nueve meses En el poder Todo lo que pasa En la administración Ahora es culpa suya Porque todo el empleado Que está ahí Es bajo su administración Que está Que si usted se quiere Llamar a engaño Que llame ese engaño Yo no Yo no Porque tú no puedes decir Hoy Por ejemplo Eso de Cukin Victoria Cukin Victoria Ganaba 580 mil pesos Yo no sé cuánto gana No Es que lo está ganando Que lo nombraron En la administración pasada Puede ser Pero es que lo está ganando ahora Y tiene nueve meses ganándolo Y tú no te habías dado cuenta De eso O sea Tú como gobierno No te habías dado cuenta De eso Cancélalo Otro reto Otro reto Que le voy a hacer A Luis Abinader Como le dice Yo no sé Hay que investigarlo Porque yo veo Yo lo veo eso En los medios de comunicación Hay que preguntarle ¿Quién fue que lo nombró? Para ver por qué lo nombraron ¿Pudo haberlo nombrado El PLD? No yo no Pero para ver ¿En qué cargo? Cancela a Luis Abinader Otro reto Que le voy a hacer A Luis Abinader Como le dice Con Josefa Castillo Lo que pasa es que Hay que ir Vean Hay que fajarse Hace un esfuerzo Tira el pájila Para la izquierda Cancela a A Luis Abinader A Luis Abinader A quien no lo hace Yo espero que lo haga Porque si están anunciando Que Cuquín Victoria Está ganando 580 mil pesos Donde sea que él esté Cancélalo Porque si lo estamos criticando Que lo nombraron Ahora Tiene nueve meses cobrando ¿Por qué no lo cancelan? ¿Por qué no No amonestaron A Josefa Castillo Cuando subió la nómina Y lo dijo ¿Por qué no No han No ha pasado nada En En el plan social De la presidencia Con esta cuestión De los 100 millones de pesos ¿Ha pasado algo? Entiendan señores Que los políticos Llegan a los cargos Con apoyo De gente Que le mete cuarto Hay que ser político Para eso Hay que estudiar La política Para entenderlo Gente que te dice Mira Aquí hay 10 mil millones De pesos Aquí hay 500 millones De pesos Hay mil millones De pesos Pero cuando tú llegues Yo necesito La puerta abierta ¿O ustedes creen Que eso es así Que funciona? Y por eso Que yo digo La corrupción No se va a acabar Porque la corrupción Está engrampada En el dominicano Yo lo he dicho El primer acto De corrupción Y con esto Concluyo Israel El primer acto De corrupción Que yo he podido Investigar Se registró En la época colonial Que tuvieron De allá de España Que mandaron Un grupo de gente Mira Nos están robando Y mandaron Un grupo de gente A supervisarlo Entonces No querramos Que por un cambio De un partido político Tradicional Decir que vamos A cambiar nada Es la sociedad Que tenemos que comenzar A cambiar La del fondo Bien Gracias a Yerjan La Antigua La Antigua La Antiguilla Que las